Un gusto poder hablar con vos y poder difundir las actividades que se están realizando en materia de derechos humanos y también en la lucha por la identidad. Para quienes no conocen un poco sobre este tema, contanos qué se está conmemorando hoy, día 22 de octubre. Bueno, hoy 22 de octubre se conmemora el Día de la Identidad como bien Día Nacional por el Derecho a la Identidad y también es el cumple de Abuelas de Plaza de Mayo y también es el cumple de Estela Carlotto. Así que 44 años ya de la organización buscando a los nietos y nietas que fueron apropiados en un plan sistemático de apropiación de niños que implementó el terrorismo de Estado, que se pudo comprobar en la justicia con la existencia de maternidades clandestinas. Y bueno, todo ese devenir de esos 44 años, imagínate que al principio cuando se empiezan a juntar las madres que se ponen ese pañuelo para identificarse, algunas madres no solo buscaban a sus hijos sino también buscaban a sus nietos porque sus hijas habían sido secuestradas, embarazadas o secuestradas con los niños. Así que bueno, de a poquito en estos 44 años se ha desarrollado una tarea inmensa que en un principio ver si podían reconocer un niño que si ellos habían podido ver con algún rasgo, una peca, algo, hasta llegar a hoy lo que es el índice de abuelidad, una revolución científica a nivel mundial en lo que es la genética, porque, y esto es muy interesante para comentarlo, las abuelas a principios de los años 80 leen en un diario que en Estados Unidos un papá había sido obligado a hacerse cargo de la cuota y de la crianza de su hijo y se había podido establecer esa filiación mediante una extracción de sangre. Entonces las abuelas dicen, bueno, esto nos puede llegar a servir a nosotros, pero tenían el inconveniente que les faltaban los papás, entonces tenían que desarrollar una técnica genética que saltara esa generación y poder hacerlo de abuelos a nietos. Muchísimos años de trabajo, recorrieron el mundo, hablaron con los genetistas, son tercas las abuelas, lo que tienen de amorosas lo tienen de tercas, lograron esa técnica y hoy tenemos 130 nietos restituidos y seguimos buscando alrededor de 300. Qué importante resulta también en esta búsqueda generar contactos, conocer la historia, involucrarse para que podamos llegar justamente a encontrar estos hijos, nietos, desaparecidos que tanto anhelamos que aparezcan. Así es, y además entender la identidad no solamente como una cuestión biologicista, lejos de eso está ser la identidad, por esto recién comentaba la parte genética, pero gracias a la lucha de abuelas también se incluyen en los derechos universales del niño el derecho a la identidad, es decir, el Estado tiene una obligación a garantizar ese derecho a la identidad y no es nada más la parte biológica, es constitutiva de quienes somos. Tal vez la palabra que represente conversando con algunos nietos en estos días que estamos con mucha conversación, algunos nietos y nietas que han sido restituidos, podríamos simbolizarlo con la palabra del abrazo, y el abrazo implica al otro, no es nada más mi identidad desde mí, sino también constitutiva desde el otro. Toda esa tarea la han logrado abuelas con un trabajo que excede su búsqueda personal, su nieto personal, sino generando herramientas para que quienes venimos atrás podamos continuar ahí, es decir, ellas podrían haber saltado ese pozo y eligieron construir un puente. ¿Y qué actividades se van a estar realizando entonces el próximo viernes en el Golfo de Santa Ofraza? ¿Cuál es la idea que tienen? Bueno, ahí lo están trabajando muy bien la agrupación La Huella y APDH Nodo Río Cuarto, vienen trabajando ellos hace muchos años para la preservación de la parte histórica del edificio, que no se haga un emprendimiento inmobiliario, sino que eso, rescatarlo, que sea un espacio de participación. Han trabajado ya, las monjas han donado a la municipalidad la parte histórica del casco, está en la escuela, todavía funciona, pero donde estaban los calabozos, bueno, eso se tiene que preservar, poner en condiciones y generar un lugar que sea de participación juvenil, de actividades políticas, culturales, llenarlo de vida. Y también acercar a aquellas personas que nacieron en el 76 y el 83, que duden de su identidad, que no tengan miedo, que se los trata con muchísimo cariño, que a nadie le va a pasar nada, que no haber consecuencias que no sean buenas para eso. Son positivas. Exactamente. Y teniendo en cuenta además que, si bien Abuelos busca alrededor de 300 nietos y nietas, hay miles de personas nacidas en ese periodo, que duden de su identidad porque las apropiaciones no solo tuvieron que ver con el terrorismo de Estado, sino que a mí me contacta gente que nació en el 65 y gente que nació en el 97. Bueno, ver de qué manera podemos estar colaborando, se están generando las instancias para que el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad haga de este derecho algo más ampliado. Es muchísimo trabajo el que se está llevando adelante y poder generar las instancias necesarias para que no solo hablemos de identidad en el marco del terrorismo de Estado, que es lo que a nosotros nos convoca, pero entendemos y tenemos muy claro que es amplísima, ese derecho es amplísimo, bueno, y generar las instancias para que se pueda garantizar. ¡Gracias!